los pericos desde que me vine a mi país no lo había vuelto a ver así en libertad qué belleza es más bonito disfrutar de verlos en su libre en su hábitat en libertad no critico pero nunca tendría cautivo un animalito donde tiene que ser libre y ser feliz pero el que lo tenga tampoco lo critico cada quien su gusto qué belleza qué belleza ahí los tome que vayas qué qué adiós no me mira porque voy a perder también Ahí se vieron. Desde que me vine mi país, la verdad no lo había vuelto a ver. Ahí están de nuevo. Desde que me vine, no lo había vuelto a ver. Qué belleza. 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 Gracias.